Filtran un audio, filtran un audio donde se le escucha a la gente de la derecha de Comunidad Ciudadana planificando para poder darle un golpe a la presidenta Yanine Áñez. Lo que ellos estaban buscando era que la población saque a Yanine Áñez del poder. Y en el caso de que Yanine Áñez salía, tendría por sucesión ingresaba Eva Copa. Y durante el gobierno de Eva Copa, en estos cortos tiempos, iban a levantar el pueblo para de esta manera buscar desprestigiar al MAS. Y hoy mismo es parte del plan que tienen. Hoy están buscando, y ahí lo dice claramente, cómo financiar al Maicru. O sea, ellos quieren financiar al Maicru para generar una división dentro del movimiento al socialismo y buscar realmente que el MAS pierda fuerza en el interior de las zonas rurales. Y eso es parte del plan que tiene la derecha. Y aquí está prometido Comunidad Ciudadana del partido de Carlos Mesa. Es lamentable, hoy, cuando él sale a declarar, sale a decir y hablar tantas cosas, cuando es su misma agrupación política que está buscando cómo financiar a alguna gente que en realidad hoy ya Bolivia, de acuerdo a la ley que se ha firmado, y ya la población ha dicho claramente que se tiene que levantar todos los puntos de bloqueo con la finalidad de llegar a expedito. Y ya pensar en este momento, pensar y levantar a la gente en un bloqueo, ya yo creo que en realidad se está marchando contra el tiempo. No olviden que ya falta menos de dos meses para las elecciones. Entonces, yo creo, en realidad, hoy lo que se tiene que buscar es más bien cómo plantear la propuesta de gobierno para poder llegar al Podem. Yo desde aquí también le pido al Maicru, le digo al Maicru, que en realidad él es un buen líder, pero están buscando de utilizarlo. O sea, están buscando de utilizarlo, de buscando dentro de los planes de la derecha. Y es por ello, Maicru, hoy escucha este audio. Y la verdad es que debe haber gente detrás del Maicru que está buscando y promoverlo, pero ya todo tiene un interés el por qué. Acá hay un plan, Maicru, y tú eres inteligente, te vas a dar cuenta cuando escuches el audio. Vamos a escuchar, amigos, este audio para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Acuerdo contigo, Carlitos. Pero a ver, escuchen todos. Lo que más, lo más estratégico dadas a las circunstancias a favor para ganar las elecciones es dividir al más. Ahora hay que aprovechar que el Maicru se está llevando la mitad de los campesinos. Eso es oro para nosotros, compañeros. Hay que seguir apoyando esos bloqueos y cabildos. Y la clave ahora, lo repito, es el Maicru. Hay que ayudarles, financiarles, no sé, hacer algo. Pero que si logran hacer renunciar esos algunos movimientos de la paz a Yanine, mejor. Eso sería fantástico. Así entraría como presidente Eva Copa y en dos meses no van a poder hacer nada. Más bien se van a recontra quemar igual que Yanine. Y ahí lo atacamos mejor y estando el MAS como gobierno. Ese sería nuestro pretexto de que los masistas han vuelto. Y ahí hay que aprovechar al máximo de nuevo con las redes sociales, con el voto inteligente. Camacho ya ha perdido credibilidad en Santa Cruz. No va a ser peligro. A lo mucho llegará al 5%. Yanine pónganle un 8%. El MAS con su voto duro ya con los campesinos. Dividido gracias al Malcu. A lo mucho llegará un 20%. Y tranquilamente ya comunidad ciudadana con el voto inteligente sacaremos más de un 40%, compañeros. Sí o sí. Y ganaremos en primera vuelta. Hay que usar la cabeza, compañeros. No estamos para equivocarnos. Como lo digo, la clave es ahora dividir al MAS con el Malcu como pieza fundamental. Si queremos ser gobiernos en dos patadas. De ahí ya no nos saca nadie. Ni con bloqueos, ni con cabildos. Ya con mano dura gobernar esa vez. Esa es la estrategia del plan. Concuerdo contigo, Carlitos. Pero a ver, escuchen todos. Lo que más... Lo más estratégico dadas a las circunstancias a favor para ganar las elecciones es dividir al MAS. Ahora hay que aprovechar que el Malcu se está llevando la mitad de los campesinos. Eso es oro para nosotros, compañeros. Hay que seguir apoyando esos bloqueos y cabildos. Y la clave ahora, lo repito, es el Malcu. Hay que ayudarles, financiarles, no sé, hacer algo. Pero que si logran hacer renunciar esos algunos movimientos de la paz a Yanine, mejor. Eso sería fantástico. Así entraría como presidente Eva Copa y en dos meses no van a poder hacer nada. Más bien se van a recontra quemar igual que Yanine. Y ahí lo atacamos mejor ya estando el MAS como gobierno. Ese sería nuestro pretexto de que los masistas han vuelto. Y ahí hay que aprovechar al máximo de nuevo con las redes sociales, con el voto inteligente. Camacho ya ha perdido credibilidad en Santa Cruz. No va a ser peligro. A lo mucho llegará al 5%. Yanine, pónganle un 8%. El MAS con su voto duro ya con los campesinos, dividido gracias al Malcu, a lo mucho llegará a un 20%. Y tranquilamente ya comunidad ciudadana con el voto inteligente sacaremos más de un 40%, compañeros. Sí o sí. Y ganaremos en primera vuelta. Hay que usar la cabeza, compañeros. No estamos para equivocarnos. Como lo digo, la clave es ahora dividir al MAS con el Malcu como pieza fundamental si queremos ser gobiernos en dos patadas. De ahí ya no nos saca nadie, ni con bloqueos, ni con cabildos, ya con mano dura gobernar esa vez. Esa es la estrategia del plan Concuerno contigo, Carlitos. Pero a ver, escuchen todos. Lo que más, lo más estratégico dadas a las circunstancias a favor para ganar las elecciones es dividir al MAS. Ahora hay que aprovechar que el Malcu se está llevando la mitad de los campesinos. Eso es oro para nosotros, compañeros. Hay que seguir apoyando esos bloqueos y cabildos. Y la clave ahora, lo repito, es el Malcu. Hay que ayudarles, financiarles, no sé, hacer algo. Pero que si logran hacer renunciar esos algunos movimientos de la paz a Yanine, mejor. Eso sería fantástico. Así entraría como presidente Eva Copa y en dos meses no van a poder hacer nada. Más bien se van a recontra quemar igual que Yanine. Y ahí lo atacamos mejor ya estando el MAS como gobierno. Bueno, ese sería nuestro pretexto de que los masistas han vuelto. Y ahí hay que aprovechar al máximo de nuevo con las redes sociales, con el voto inteligente. Camacho ya ha perdido credibilidad en Santa Cruz. No va a ser peligro. A lo mucho llegará al 5%. Yanine pónganle un 8%. El MAS con su voto duro ya con los campesinos dividido gracias al Malcu. A lo mucho llegará a un 20%. Y tranquilamente ya comunidad ciudadana con el voto inteligente sacaremos más de un 40%, compañeros. Sí o sí. Y ganaremos en primera vuelta. Hay que usar la cabeza, compañeros. No estamos para equivocarnos. Como lo digo, la clave es ahora dividir al MAS con el Malco como pieza fundamental. Si queremos ser gobiernos en dos patadas. De ahí ya no nos saca nadie. Ni con bloqueos, ni con cabildos. Ya con mano dura gobernar esa vez. Esa es la estrategia del plan. De ahí ya no nos saca nadie. Gracias.